¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que viva mi Cristo Rey! ¡Que viva mi Cristo Rey! ¡Que viva mi 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 Rey ¡Viva Cristo! 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 ¡Gracias! ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que en él no quiera triunfante a su ley! ¡Que en él no quiera triunfante a su ley! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que en él no quiera triunfante a su ley! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! 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 No, no, no. ¿Dónde nos daré al Señor? 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 No, pero es que no puede no pasar ¡Dónde nos daré al Señor! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡No quedas por ahí arriba! ¡Joder! 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 ¡No quedas por ahí arriba! ¡Joder! ¡No quedas por ahí arriba! ¡Fácil! 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 ¡Ahí ya! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah!